¡Hola mi gente! ¿Cómo están señores? Yo soy Julio Azusa Barragán, me da mucho gusto que estén aquí en este su programa Deporte Infinito con mucho Power, como siempre señores. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese rato Power? La verdad, yo me siento bien, la verdad con esta dieta que nos puso Waldo García, este campeón mundial del físico, la verdad me siento muy chido y yo la llevo señores, claro que sí, sí extraño mis tortas de tamal, pero pues bueno, a eso venimos, a echarle mucho Power. Señores, el día de hoy tenemos un gran actor, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho pantalla chica y sí, la verdad nos sentimos muy orgullosos de que esté aquí con nosotros, también es deportista, creo que sí, tiene muchas cosas que contarnos acerca del deporte, creo que sí, el día de hoy tenemos a Abraham Ramos. ¡Woohoo! ¡Y broder, ¿cómo estás Carmen? Muy bien, gracias. ¡Qué chido! Hola, ¿cómo están? Pues encantado de estar aquí, con mucho Power. Con mucho Power, exactamente. Venga. Oye broder, cuéntanos, muchas gracias por la exclusiva que nos traes a toda la gente de Deporte Infinito, a todas esas chicas, porque si hubieras que tantas cosas nos decían que te preguntáramos, que a qué olías. Venga, venga, pues tú responde. No, no, ¿qué pasó? Inclusive me decían, ahora que lo veas, dale besos, pero mira, esos besos se los cedo a mi cabrón, que ya anda bien puesto, pero qué chido que estés aquí. Gracias. Cuéntanos qué estás haciendo ahorita, broder. Pues ahorita estoy, bueno, muy contento de estar aquí contigo, Julio César. Gracias, broder. Padre en microteatro, que es una modalidad, bueno, que se está poniendo de moda, que es hacer teatro en una casa, hay 13 habitaciones y en cada habitación hay una puesta en escena. Entonces la regla es 15 minutos, 15 metros cuadrados, 15 personas. El teatro es muy íntimo. Nuestra historia, bueno, la temática en general es el amor, por el mes del amor. Así es. Y yo doy funciones seis veces en un día, cada media hora. Entonces la gente puede comprar, haz de cuenta, para ver una sola obra o para ver tres a las ocho, ocho y media y nueve de la noche y así cada quien da seis funciones. Entonces, pues estoy súper contento en la venganza que está muy intensa, tenía muchas ganas de algo así de garra y pues aquí lo tengo y me está gustando mucho. Entonces estamos ahí en Roble 3, Santa María La Ribera. Aquí en el Distrito Federal. Aquí en el Distrito. Claro que sí. Y desde luego, ahorita nos vas a ver las redes sociales donde te podemos encontrar y todas esas chicas que también quieren saber qué es lo que estás haciendo ahorita. Te invitamos a que te sientes, amigo. Venga. Gracias. Oye, pues cuéntanos, muchas gracias por haber venido. Este es tu programa, Deporte Infinito. Muy padre. Porque también sabemos qué haces deporte, brother. Pues hago, este, la verdad, no, no soy muy bueno, nunca fui bueno para los deportes, no fui muy disciplinado. El yoga me cae muy bien, me pone en un estado muy tranquilo, es un regalote para el alma, me cae muy bien, me agradezco cuando voy, eso es como lo que más hago. Me gusta ver el fútbol americano, este, el soccer no, no soy, ni sé jugar tampoco. Ya somos dos, pero sí te digo, la yoga sí me pone muy bien, o ir al bosque de Tlalpan muy temprano, también el fin de semana, también es un regalote, porque digo, a las ocho de la mañana podría estar en la cama a gusto, pero ahorita estoy sintiendo el aire fresco, rico, el frío de la mañana, eso también es muy padre. Eres muy intenso, ¿sabes? Esa intensidad, ¿cómo la vives? Hacer todo ese, el teatro, el microteatro, que ahorita está en un auge. Yo la verdad, señores, yo los invito, yo la verdad, he tenido la oportunidad de irlo a ver aquí a Monigo. Híjole, no, 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 es una experiencia muy padre, porque es otra onda acerca del teatro. Te tengo aquí, es más íntimo. Sí, como que las necesidades de expresión, siempre hay movimientos en las etapas, uno fue los hippies, o sea, hay movimientos que marcan algunas generaciones, quizá ahora sea la necesidad tanto del creador o del actor de llegar más al público como del público de recibirlo más cerca, no tanto en un escenario. Claro, eso sigue y seguirá, pero aquí es frente a frente, o sea, el público se puede sentir invadido por la energía del actor y también nosotros por el público que está aquí, este, juntito a nosotros. Entonces, está muy padre, te digo, esta obra está súper intensa, a mí, Dios, sí, he hecho como comedia, pero quería hacer algo como esto, esto de la emoción al límite. Claro, y además que son precios populares. Sí, bueno, una entrada para una sala cuesta setenta pesos, pero hay paquetes, que pueden ser tres obras por ciento ochenta pesos, incluye una bebida. Entonces, pues, está muy accesible y la gente puede ver tres obras distintas, o sea, entras a un cuarto, ves una escenografía, unos actores, una historia, terminas, te vas caminando, te echas un traguito, lo que tú quieras, entras a otra sala, total que hay trece opciones. Entonces, pues, está súper diverso y es de las mejores temporadas que ha tenido Microteatro, el contenido está muy padre. Y grandes actores, señores, grandes actores, porque también, ¿a quién te acompaña? No, este, uy, ahí, este, está Moisés, no, es que hay, son trece puestas, o sea, hay cincuenta actores, muchos de cine, muchos de teatro, muchos de televisión. Nosotros alternamos, Luis Fernando Peña y yo, le ha ido de maravilla en el cine, de actrices está Gaby Carrillo, guapísima Adriana Williams. Entonces, este, y en cada obra también hay sus alternantes, está Alejandra Tusset, Bueno, ahí no, hay una infinidad de actores. Un gran elenco, la verdad, con mucho power, todo ese elenco. Oye, y cuéntanos, próximos proyectos, ¿qué onda? Pues estoy en eso, estoy en eso, ahorita yo, desde hace unos meses, ya no soy exclusivo de la empresa, que no quiere decir que estoy mal, estoy muy bien, pues toda mi vida he trabajado en Televisa, pero ahorita ya estoy con Manager, cosa que no había hecho antes, y pues estamos viendo los proyectos, estamos viendo los proyectos, mientras eso llega, pues yo estoy invirtiendo mi tiempo en cosas de desarrollo integral, me encanta el arte, me encanta, te comentaba que este hecho como vitrales, es también una terapia muy padre. Muy interesante que me estabas contando. Sí, porque aparte, bueno, se recomienda para la gente que tengamos una actividad que nos conecte con nosotros. A mí, en lo personal, el vitral me gusta mucho, eso lo he hecho, y ahorita voy a ser repujado, quiero hacer una cruz para mi cuarto, con mucho simbolismo. Bueno, el chiste es que encuentres algo donde puedas darte un chance de estar contigo, eso es muy importante, más en estos tiempos que vivimos con tanto estrés, más en esta ciudad que estamos todo el tiempo corriendo, es déjate respirar, pon música tranquila, lee, o date un tiempo para ti, no tanto como con la televisión o la SAP, porque eso nada más nos pone más ansiedad, nos vuelve locos. Así como mi camarógrafo y mi productora. Velo como quedó, velo. No, pero como que sí es importante, ¿no? Darnos un chance para, pues, para, este, fluir un poco, para reconocernos como seres humanos, ¿no? Sí. Cosas, muchas cosas muy interesantes que, que haces, y la verdad, has hecho cine, has hecho grandes telerolas, y todas esas chicas que me preguntaban, oye, que dile que, que de cuál perfume usa, que, bueno, algo, algo que sí te voy a preguntar, brother, porque sabemos que siempre andas a la línea, me refiero estéticamente, ¿haces dieta? Trato de, por, por convicción como sano. Ajá. Me gusta comer sano, me gustan las ensaladotas, este, trato de comer mucha proteína, eh, pues, de, si, no sé, pasta o arroz, pero la garnacha, eso no soy mucho de, el sabor aceite, así, no me gusta mucho. El aceite de oliva me encanta. Sí, sí, sí. Pero, por convencer, o sea, me estoy convencido de que. ¿Te hasta cocinas? Sí, 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 es rico, aparte si lo haces con ganas y con amor y, pues, sale muy rico. Claro que sí. Oye, ¿cómo anda tu corazón, brother? Muy contento. Muy chido. Muy padre, sí, estoy en una etapa padrísima de mi vida, eh, como un poco más centrado, creo yo, en lo que quiero, en lo que soy y siendo así con la, mi chava es, este, espectacular. Claro. Estoy muy contento en esa área, súper apapachado, sí. ¿Cómo Abraham Ramos conquistó a esa dama? ¿Cómo eres conquistado? Eh, trato de ser espontáneo, de ser natural, de ser yo, desde el principio, porque así te evitas muchas cosas después, o sea, si, si al principio, si no estás, si no eres de los que siempre jala la silla para que se siente, no la jales desde el principio, ¿para qué la ilusionas? Ajá. Y luego te reclama, es que, porque aparte les encanta eso, ¿no? Sí. Es que tú al principio me jalabas la silla y ahora no. Sí. Bueno, pues, a ver, desde el principio trata de ser tú, ¿no? Ajá. Es lo que he tratado de hacer, yo, este, sí jalo la silla solo la primera vez y luego van al baño y eso, bueno, pues, se levanta y se siente, yo no la, no la, no lo hago, ¿no? O me encanta abrir la puerta del carro, pero, este, tratando de ser yo, yo creo que eso es. Eso es. Sí. Vamos a descubrir más cosas cosas, aquí tenemos a Abraham Ramos, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho power. ¡Ya regresamos, señores! ¡Ya regresamos, señores! ¡Ya regresamos, señores! Es que dice que no le grite a la cabina, pero bueno, ya regresamos con mucho power. Oye, brother, cuéntanos, desde luego, como toda la gente, toda la gente talentosa, han empezado desde abajo, ¿no? Ajá. ¿Has tocado puertas y te las han cerrado? Sí. De hecho, esto es, este, esta, en esta profesión pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Te puede ir de repente bien en un proyecto y ya te hablan directo para el otro, pero generalmente es volver a empezar de abajo. Claro. Y luego regresas a una producción donde trabajaste años antes y resulta que cambiaron al jefe de reparto o al personal, y es otra vez, este, es un muy buen ejercicio para la humildad, porque a veces como que se nos sube un poquito, ¿no? Entonces es un buen, este, la vida te dice, ey, bájele, bájele o le bajo. Y además, ¿cuál es la clave? Porque tú desde, no, híjole, tenemos años viendo en televisión todas las chicas, un servidor, ¿cuál es la clave del éxito, brother? Que sigas vigente, que toda la gente y que todas esas chicas te quieran, cabrón. Eh, yo creo que hacer lo que te gusta, eso es la clave. No, la clave te voy a decir por qué, porque si no te va bien de lana, te va a ir bien a ti, porque haces lo que te encanta. O sea, si tu pasión es agarrar la cámara, tú estás feliz y dices, y tú experimentas solito, porque es, ah, se mueve así, entonces, y ahora voy a hacer una toma acá, y se va a ir poca madre, y voy a hacer esto, y vas siendo más creativo, creativo. Entonces es un placer para ti, por principio, hacerlo. Y luego, como te clavas más en eso, pues te va a ir bien. O sea, no creo que te vaya mal. Claro. Pero es bien importante porque pocas veces, bueno, yo agradezco mucho a la vida a Dios de hacer algo que me encante, pero ¿cuánta gente hace lo que le gusta? Ahí está la pregunta, porque a veces nos falta valor, porque vemos igual un futuro muy incierto si nos aventamos a hacer lo que queremos, porque igual mi papá, o mi tía, o mi hermano, o mi hermano, dijeron, no, tú que vas a andarse, tú que sabes de cámaras, no, no, tú estudia matemáticas. Y resulta que a veces estudiamos una carrera porque nos va a ir bien, porque es bueno el papelito, pero no, porque como lo estudiaste sin pasión, sin curiosidad de investigar, porque es una raíz cuadrada, si no nada más estabas memorizando, memorizando, pues no vas a brillar. Claro. Entonces, eso es. Pero es el éxito también para estar de buenas, hacer lo que me gusta, voy con, puta, y ahorita voy a estar en esta escena, tal cosa, y le voy a proponer esto, y vas, y te llevas energía, porque es lo que te interesa. ¿Qué es lo que te da a favor? Pues eso, es que estar sintonizado en una sola cosa, en querer hacer y disfrutar lo que quieres. ¿Ya se acuerda esto de microteatro? Esto es muy accesible, somos muchos los que venimos, como negocio, no hay negocio, pero es una satisfacción tan grande. Yo ya quiero llegar, y aquí te acuerdes, ya se le hace. ¿Qué es lo que te interesa? No, 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 no. Como es una de las claves de la felicidad para un cariño Es hacerse caso, hacerle caso a alto Es personal, a mi harán Escondido, ese es el que realmente soy El que tiene esos sueños desde chiquito Quizás es dibujar, pero no nos atrevemos O escribir, o lo que sea El chiste es darnos el chance de dar el paso Y pues ahí todos felices O por lo pronto, aunque no sea al principio que remunere mucho Es un placer porque eres tu aliado Entonces vas contigo así, por la vida Abrazado, que padre Siempre con mucho, mucho power Oye brother, cuéntanos Así como se te han cerrado puertas También has tenido grandes satisfacciones ¿Recuerda cuál de las satisfacciones que has tenido en toda tu carrera? Es la que recuerdas Una de las más chidas que digas Uy, me acuerdo esto No, bueno, de las alegrías más grandes en mi vida Fue cuando audicioné para la escuela de Televisa Yo estaba, había dejado Había empezado a estudiar administración de empresas Ah, fíjate Ahí me metí a estudiar una carrera Porque había que estudiar una carrera Y a los dos meses dije no Porque tus papás te dijeron Vete a... No, no, porque yo este... Uy, es una historia larga Pero bueno, el chiste es que no Me interesó y dije Si sigo copiando ahorita como en la prepa ¿A dónde voy a llegar? Y entonces, este... Mi mamá me dice Pues no quiero flojos en la casa O estudias o trabajas Y en eso, por X circunstancias de la vida Me entero de las audiciones Yo viví en León Donde se hacen las deliciosas Un saludo Las deliciosas guacamayas Que no te gustan No, una delicia Bueno, entonces, este... Total que decido Aventarme a hacer la audición Bendita ignorancia Fíjate Porque si yo hubiera sabido Que iba a... Contra cinco mil Pues no voy Pero es la ventaja De la ignorancia también Total Que el veintitrés de diciembre Haz de cuenta Ellos te decían Hasta el quince de diciembre O al veintidós de diciembre El veintitrés de diciembre ¿Qué hablan? Y dicen, este... ¿Está Abraham Ramos? Sí, ¿de parte de quién? De Raquel No, de Charly, perdón Charly del CEA Ah, sí, soy yo Ah, bueno, para avisarte Que empiezas tu curso El lunes El lunes dieciocho de enero A las ocho de la mañana Televisa Saranjá Ah, bueno, gracias ¡Ah! El grito más feliz de mi vida Pues se fue Pues mi primer logro Claro Personal Hecho por mí Pues porque yo me... Pues me ahorré para mi camioncito De León a México Y llegué a un Sunburst A cambiarme A lavarme la boquita Me acompañó una novia Ajá En ese momento Y ella me dijo Vas a quedar Yo sé que vas a quedar Mira, qué padre Qué chido Y esa fue como la... Ajá De las primeras grandes alegrías Que me han pasado Ay Y sin duda Son muchas, muchas cosas Vamos a un corre comercial Y regresamos Para que nos cuente Qué onda con su carrera Venga Muchas cosas Lo vamos a encuerar Chicas Lo vamos a encuerar ¡Ya regresamos señores! Así, así Así te tengo contento Eso es Oye, Abraham Cuéntanos Ahorita Vemos como Como gozas En el croteatro Ajá ¿Sí? Lo gozas Como me estabas diciendo Yo ya espero que sea el jueves Para llegar Y luego luego Echarle power, ¿no? También te gusta la lectura, brother Sí Sí, 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 sí Cuéntales acerca de Que estabas en un taller De lectura No, es una Es un programa de limba Ajá Que se llama Leo luego existo Que es llevar Lecturas a A pueblitos O a ciudades Bueno, eligen como actores Que hayamos salido en la tele Como para ver si la gente Se identifica un poquito Para ir Y nosotros les leemos en voz alta Como para invitarlos A que A que Pues lean, ¿no? A que se den la oportunidad De conocer la lectura Entonces es un programa Que Uy, a mí me ha dado Muchas satisfacciones Incluso con uno de los De la gente que te recibe Le comenté Le comenté que para mí Era algo como espiritual O sea, una vez regresé Tan Tan lleno De Espiritualidad De bienestar Que me preguntaba Pero por qué Si fue una lectura Pues no sé Qué Qué fue Pero es un alimento Muy padre para el alma Y me dijo Qué chistoso Porque no eres el primero Que me lo dice Varias personas Que han venido a leer Me han dicho exactamente Lo mismo Entonces pues está padrísimo Es también como Yo como actor Puedo regresar un poquito A la gente De lo que he recibido De la vida ¿No? Claro ¿Cómo te gustaría Que la gente Te recordara? Uy Pues Pues me gustaría Que Que se llevaran Un buen recuerdo De De algún personaje Que hice Eso sería como Fantástico Que has hecho un chingo ¿No? Sí He trabajado Gracias a Dios He trabajado mucho Pues sí Eso me gustaría ¿No? Que tuvieron O que dijeran Ah sí Mira sí Era buen actor O este O me identifiqué con él O me hizo llorar Eso es Pues sería como Más de las chicas ¿No? Más de las chicas Que Que la verdad No No Fíjate No Ahí no No Donde se ve El reconocimiento Es con un igual Ajá O sea Con un chavo Vaya El chavo de mi edad Bueno Con un cuate de mi edad Este Que me reconozca El trabajo Ese es realmente Reconocimiento Porque la chava Es como Puede ser como Engañosito Ajá Pero fíjate Todas las chicas Que siempre es ahí Las tenías al pendiente De tus novelas Porque Aparte Pues ustedes ¿Qué dirán chicas? ¿No? Si el chavo es galán Así como uno Pues bueno ¿No? Pero Siempre están al pendiente De todas las cosas Que haces también En las redes sociales Les agradecemos mucho A los que nos escribieron Para mandarles saludos Sus saludos Ahorita ya se los pasamos La neta Los besos Pues ahorita aquí Mi asistente Se los voy a tener que dar Y a ver qué dicen Oye ¿Dónde la gente Te puede seguir De cerca tu carrera? ¿Redes sociales? Sí En Twitter Es Arroba Abraham Ramos MX Abraham Es A-B-R-A-H-A-M Abraham Ramos MX Y este En Facebook Abraham Ramos Tengo una Tengo una Gabardina verde Encima Es mi foto De perfil Pero bueno Ahí puede ser También Sí Qué chido Pues ahí Te vamos a seguir De cerca Les recordamos Microteatro Microteatro Que está en Santa María Es este Roble 3 Santa María La Rivera Funciones a partir Jueves y viernes De las 8 de la noche Viernes Perdón Sábados 7 Y domingo 6 De la tarde Para que nos acompañen Son las últimas Dos semanas Y es un concepto Muy padre Si pueden checar La página Microteatro.mx Y este A ver qué les parece Está muy padre Mucha seguridad Precios accesibles Y la verdad Garantizado Un show La verdad Todas las horas Son un show La verdad Yo como salí Sí Te dije Ya no voy a ver más Pero me queda picado Pero siempre estamos ahí Al pendiente de lo que hay En microteatro Abraham Te agradecemos mucho Por haber estado Aquí en el Deporte Infinito Un placer ¿Quieres agregar algo? Muchas gracias Por haber estado con nosotros Es siempre un placer Gracias y nos vemos pronto Él es Abraham Ramos Le damos un aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!